Música Bueno, no te puedo dar mucha información porque yo no estaba ahí, pero Si, mi hermano fue baleado en Villa Arriba Y luego que lo balearon, lo llevaron, la policía lo llevó inmediatamente al hospital Y ya en el hospital él llegó muerto ¿En qué iba él? Él andaba en su jipeta, en una jipeta yundaya ¿Lo tirotearon entonces? Sí, lo tirotearon ¿Tenía enemigos él? Que ustedes sepan Él tenía, tenía personas con las cuales tenía diferencias Todo eso está en conocimiento de la policía ¿Qué buscaba ahí para Villa Arriba? Él siempre visitaba Villa Arriba porque él tenía primos, amistades Y era el lugar donde él casi todo el fin de semana venía a Villa Arriba ¿Cuál es el nombre de él? Gilberto Frías ¿Qué edad tenía Gilberto? 41 años ¿Cuántos disparos le dieron? No sé exactamente, pero posible que sean algunos tres o más ¿Qué esperan ustedes entonces las autoridades? Bueno, lo que espera cualquier doliente Que las autoridades hagan las investigaciones del lugar Y que sea la justicia ¿Cómo se enterran ustedes de esto? Andaba él con un hermano mío también Que él fue el que notificó la situación cuando se dio ¿No le pasó nada? No, gracias a Dios no le pasó nada ¿Qué le hizo su hermano a ustedes? Muy confundido también, muy adolorido Muy afectado, sobre todo ¿Qué le hizo a él? ¿Cómo ocurrieron los hechos? No, porque él no estaba presente En ese momento él se encontraba comprando unos alimentos Y cuando regresó ya se había encontrado con la situación